Bueno, pues estamos en el PICU, aquí en el Puerto Banús, y lo mejor es hablar con el dueño, que es Humberto, es argentino, y es un tipo que sabe mucho de carnes también. Contame, Humberto, ¿qué haces acá? Bueno, no es hora de que me pregunte un uruguayo sobre... La verdad es que me siento orgulloso de que seamos tantos latinoamericanos que estamos dando la vida por este país, la verdad, ¿no? Y que tanto uruguayo como argentino y como muchos latinoamericanos que hemos venido acá hayamos sido recibidos de tan buena manera, con tanta afectividad, con tanta fuerza del cariño de aquí, de España, hacia nosotros, que son nuestra madre patria, ¿no? Desde luego. Humberto, el PICU, contame, el PICU, ¿por qué nace? ¿De dónde viene PICU, no? Bueno, resulta que si alguien conoce nuestro púgil más conocido, bueno, o ha sentido hablar de Carlos Monzón, si ha sentido hablar de Carlos Monzón, ha sabido que era uno de nuestros grandes campeones, amigo de muchas estrellas, como Fran Sinatra, que en su momento lo fue a visitar a la cárcel, él mató sin querer o queriendo, dicen algunos, pero no creo que haya sido intencional la muerte de su mujer, que la tiró de un balcón, no sé si te acuerdas, fue una tragedia. Entonces, se hizo muy conocido, pero el pobre, Carlito era como muy bruto, desde su infancia nunca fue a la escuela, era bruto, entonces, pero muy, muy querido por el pueblo. Entonces, se le tenía que dar un premio en Francia, creo que fue en París, específicamente, y él no sabía hablar francés, no sabía nada del cole, imagínate si iba a hablar francés. Y le decían, Carlito, cuando tenés el premio, decí, Merci Bocú, a ver, repetí, Merci Bocú, Merci Bocú, Merci Bocú, vale. Y le dan el premio y dice, Pipí Cucú. Y le salió y ahí viene. Pero quedó eternizado el famoso Pipí Cucú por medio de un gran cómico argentino que se llamaba Alberto, se llamaba también, mirá, cayó de un balcón también Alberto Olmedo y ya está muerto, que en paz descanse, pero nos ha dejado muchísimo, muchísimo, tanto en teatro como en televisión. Ha tenido una carrera de ayudante de camarógrafo a estrella de la televisión en la parte humorística. Y él decía, Pipí Cucú como algo, está Pipí Cucú como está perfecto, está divino, está divino, está Pipí Cucú. Y como era muy largo, lo acortamos a Picú. Y de ahí viene el nombre. Y ahora ya que estamos acá en Puerto Banús y aprovechando que estoy haciendo para las tardes de Elena, una compañera estupenda, decime, ¿qué se puede comer acá en el Picú? Bueno, el Picú, a diferencia del gaucho, que estamos al ladito, el gaucho es de carnes y comida tradicional argentina, con tintas internacionales, el Picú es un, digamos, de mariscos. Está especializado en mogavante, entonces tenemos platos de paella con mogavante, tenemos recetas de las pitiusas, no sé si vos escuchaste esa especie de paella, pero en vez de arroz le ponemos patatas fritas, huevos fritos y bogavante o gula con gamba. Tremendo. Es tremendo, tremendo. También tenemos, estamos haciendo unas pruebas, por ejemplo, de lumina, muchas, muchas cosas, al termidor, el bogavante al termidor, bacalao a la viscaína, tenés mucho... Rico, bueno y rico. Muy bueno, la verdad. Humberto, los invitamos a que vengan al Picú. Pagando, ¿no? Siempre, siempre. No, cuando quieran, estamos aquí de lunes a viernes, de 12 al cierre, de 12 del mediodía, perdón, aquí en Picú abrimos también para el desayuno, desde las 10 hasta las 12 de la noche, cocina abierta. Divino. A la hora que quieras. Que no fallen, ¿no? Aquí en Puerto Manú. Que no fallen, se lo dice uno gallego, andaluz y uruguayo. A un tano. Y a un tano. A un argentano. Le vemos acá. A un argentano. El heladito, es verdad. ¿Dónde tomamos el helado? Escuchá, yo me voy a comer carne, vos te quedás comiendo pescado, pero después nos juntamos y nos vamos a tomar un helado de la Venecia. También es verdad. O un crepe, que es maravilloso. Al estilo nuestro, allá, ¿no? Sí. Ah, como los tano. Nos vamos después. Ahora nos vamos, que ustedes se quedan con Elena. Chao. Hasta luego. Chao, chao.